...que usted soñaba y quería un día ser coordinador de sport, que Dios te dio la oportunidad y es de aprovechar, es de aprovechar su sabiduría y de este tema y compartirlo con todos los muchachos. Y sí, porque no, y he pensado el tema del deporte ya para aquellos que cumplimos ya más de 50 años, poder también volver a coger un balón, al menos de que ya están 10 minutos, porque es que ya físico no lo está. Y es bueno, es bueno mirar que el deporte es salud. Me queda felicitarlos juntos, al concejal Tobías y a usted, por esas ganas y empeño que tiene por este tema del deporte. Gracias, presidente, por este, esa proposición muy importante del concejal Tobías, darles un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a los profesores, a los secretarios, a nuestra secretaria. Agradecer la invitación, bienvenida al recinto del Consejo Municipal, como siempre se ha hecho, a cada uno de las dependencias, a cada uno de los mucionarios, en cual se sientan muy cómodos en este recinto, y pues para dar a conocer cómo se está trabajando desde cada una de las dependencias, hoy, en todo el representante del deporte. Pues vemos que, que es un trabajo que se está realizando en poco tiempo, pero que se lleva a cabo en las diferentes disciplinas. Seguir comentando el deporte en nuestro municipio es lo que hace, como usted lo decía, Coritona, de que nuestros muchachos puedan ocupar el tiempo en cosas diferentes a lo que se vive a diario. A dejarnos un poco de los malos vicios y esto, el deporte logra todas estas expectativas. Hay un temita que se ha venido trabajando con el concejal Tobías, y es de la Escuela Club Deportivo de Palocabino. Nos colocamos a esta tarea, con la ayuda de la Gobernación, en el cual, pues, es el tema muy avanzado, en poder crear esta Escuela Club Deportivo de Palocabino. Nos colocamos a esa tarea por las diferentes escuelas, y tenemos una base de datos casi consejales de 250 muchachos en diferentes disciplinas. hablamos de basquetbol, microfútbol, o fútbol pesador, fútbol, y nos apareció una rama también, o una disciplina acá por lo cabello, que no nos... y es patinar. Y vemos como... nos salieron casi, ¿qué, doce? Doce niñas que quieren practicar patinaje. Entonces, pues yo sí le pido, en cabeza de usted, monitora, por ayuda de la Administración, y el señor Alcalde, que también, los que hemos aprendido, también tiene claro el tema, y seguir trabajando. O sea, no es fácil, no sale de hoy para mañana a decir, pues, ya, está creada y vamos a hacer ley. Pero, sí seguir trabajando. Hay personas que ya están colaborando en este tema, y que podamos, pues, apuntar toda esta documentación, y que el Deporte nos pueda dar un verde con este tema. Creo que, después de que se llegase esto a lograr, es muy importante, pues, las dotaciones, lo que les llega, es bien importante para poder conectar, y que eso, a los muchachos, pues, nos anima a continuar. Una buena dotación, un buen campo deportivo, donde hay, donde van a empezar también servicios de monitores que lleguen, también al municipio por parte de Indeportes, y seguir trabajando en este tema, seguir trabajando y poder, vuelvo y lo repito, no es fácil. Hay mucho, mucho tráfico que hay que hacer. Incluso con el José Antonio, ya saben, estuvimos allá en Indeportes, mirando, asesorándonos, de ahí a un lado, a otro, pero poder, poder seguir trabajando en este tema, y que podamos, pues, hacer eso en realidad. Gracias, Presidente, gracias a vosotros. Gracias, señor Manuel. Bueno, sí, respecto al tema del club y la escuela deportiva, creo que el judío también tiene dos aspectos diferentes, que, sobre todo, el club es más privado, y la escuela defiende de cualquier institución, puede relajar una escuela deportiva, por ejemplo, en ese caso, con la alcaldía municipal, tiene el conveniente que cualquier alcalde, en cualquier momento, puede sellarla, dejar de decir, ya no va más, y sellar el trabajo ahí. El club deportivo sí es más particular, que tiene una junta directiva aparte. Entonces, en eso estamos tratando de realizar el club deportivo, y, por ello, también la escuela deportiva, que sea del club, para que en ningún momento sea cerrada. Y, pero, que la alcaldía, por medio del acorde, sobre todo, a la escuela deportiva, que es a los más pequeños. Y que, en los convenios, también, a ellos, porque, cuando el club quiere, la personalidad jurídica, puede realizar convenios con cualquier institución. Eh, es que, a lo largo del personal, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, en solo cabildo, en esas categorías, en la categoría de semillero, de 15 años, de los 15 años, de los 15 años. No, eh, todo el club está cerrado. La categoría de semillero, en el grupo que tenemos, solamente tenemos 12 niños. Ya en la otra categoría, de 9 a 11 años, tenemos 25. En la categoría, eh, de, de niñas, de 2, 3, 14 años, eh, tenemos, aproximadamente, 45. En esa categoría. En las niñas, tenemos un número de 30. Hay 30 niñas que, generalmente, como decimos, algunos denominadores que quieren es el micro y el fútbol. Eh, en los 17, tenemos 30 deportistas. Entonces, ese es el número más o menos. Eh, la escuela, eh, de Argelia, nos hizo una inscripción de 50 mil deportistas. Casi que vincularon todos los niños. Y, carros y papelería 7, o sea que tenemos 40 y 45. De allá, de Asturias hay inscritos 30. De Arrayales hay inscritos 10. De Muleros, otros 20. Y de Playa Rica, 20. De Bahuil, hay 10. Entonces, ese es, eh, lo que se está, hasta ahora, el número de deportistas, es dos, siete, como doscientos cincuenta. Eh, pues, el mesón, pues, eso, formar, o formar el club. Eh, también, aquí, pues, hay, altas instituciones que, cuando los niños, en el edad, hay diferentes posibilidades, ellos, salen, con la técnica, o sea, todos los deportes. Incluso, a la excepción, también, a los padres de familia, de, de promocionar el patinaje, y el, y la pasión. Que puedan, a los niños, que puedan, a los hombres, Solamente, si hay que hacer, una cosa muy importante, y tener en cuenta la conciencia. Que el deporte de hoy en día, es una inversión. Que el deporte de hoy en día, es una cosa, generalmente, de apoyo institucional, pero van a ser de los padres de familia. Andar de fútbol, profesional, de llegar a los equipos. Eso incluye mucho, al padre de familia, o a las familias que aportan, que vienen. Hacen los deportistas, para llegar a un nivel profesional. Hay que decir, que es una inversión familiar, que se, que se hace. Este deportista llega allá, hace todo el ciclo, y de pronto llega ahí, no sirvió, o no tuvo, o no tuvo el dinero. Entonces, muchas veces para llegar, en un caso, a un tipo de profesional, se necesita esa plata, para poder llevarla. Entonces, hace que, el programa, o la acción del municipio, desde el estado, es proporcionar recreación, días saludables, hábitos saludables, abandonen la redundancia, y la ocupación del tiempo libre. Es decir, la recuperación del aspecto social. Es lo que tomamos, más especialmente, hacia la vida saludable. decirle, entonces, si nadie dijo, otro concejal, decirle, entonces, a Leidy, muchas gracias por su informe, que, muy agradecido por su participación, y que, pues, esperamos, que viene adelante. De pronto, una recomendación sería, para llevar, y más palabras, a la actitud, del honorable Pedro. Y así como, tenemos programadas las actividades, hacer un cronograma, de cuándo se van a realizar, y, como un proyecto, en el que se le dice al alcalde, esa actividad, le cuesta tanto, esa actividad, va de tanto, y entonces, esto de sitio de acuerdo, le doy a esa actividad, entonces, se le pasa al señor alcalde, y ahí tiene, podría ser una manera, de saber cuánto, le va a aportar para las actividades. Eh, señor presidente, hasta aquí, entonces, te dejo, te agradezco la participación, y dejo, mi importe, y la proposición. Eh, la presidencia, con la nombre de consultorías, pues, agradecerle a Leidy Malagón, por esta presentación, a usted, considera todavía, resaltarle, ese compromiso, ese trabajo, y esa laboriosidad, esa amistad, para trabajar, con los jóvenes, con el deporte, en temas del litro, de balancesto, la integración, de nuestros municipios, de nuestras regiones, tener en cuenta, la comunidad campesina. los valores constitucionales, aprueban, el informe, dado, por la señorita Leidy Malagón, de deportes, señorita secretaria, nueve consejeras, aprueban, el informe dado, por la señorita Leidy Malagón, señorita Leidy, agradecerle, por el informe, que ellos la explican, y por aquí salen, muchas gracias, para seguir trabajando con usted. Presidente, muchísimas gracias, concejales, pues, gracias, por haber escuchado, pues, mi informe, eh, yo, de aquí en adelante, voy a cumplir todo lo que di ahí, porque esa es mi meta, mi meta es cumplirle todo lo, todo mi informe, para que ustedes, bueno, no, en algún momento digan, eh, porque, esto es un trabajo de mucha responsabilidad, y de cumplir las promesas, no las promesas, las metas que uno tiene en la vida. Entonces, mi meta es eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Leidy. Eh, por favor, siguiente punto. Interlectura de comunicaciones, no hay comunicaciones, sexto proposiciones, asuntos varios. Gracias. Si algún consejero tiene alguna proposición. Eh, eh, muchas. Hasta luego. Hasta luego. Eh, desde la corporación, pues, decirles que, nos anima a la celebración, nos tratamos de la diversidad diaria, de nuestros honorarios concejales, a quienes con orgullo y compromiso, e inteligencia, trabajan día a día, por el desarrollo de este municipio. desearles un buen día. Eh, recordar, eh, los concejales que, de pronto, ex concejales que, que ya no nos acompañan en este mundo, elevar una oración, con el concejal Netatí, de Otoñez. Eh, desearle un bien a los ex concejales, que, de pronto, que han trabajado con el desarrollo de este municipio, y desearle un buen día a todos ustedes. y desearle un buen día. Muchas gracias. Gracias. Si alguno, otro, tiene, alguna presentación. Mienta, ¿cómo se viene a hacer el café? El último, la próxima sesión. Eh, próxima sesión, lunes 4 de la tarde. Eh, ese, ya viene el, ¿el Internet de Casco? El Internet de Casco. No. ¿Dónde es 4? Nunes 4 de la tarde. ¿Con mucho blanco? Sí, puede ser con mucho blanco, y hable en el, la autoridad. ¿El lice blanco y tiempo de la palma? Eh, eh, octavo y la ciudad. Eh, agradecerle, a ustedes, señoras concejales, señora secretaria, a Lady Malagón, que nos acompañó, eh, eh, a la comunidad que nos escucha a través de Facebook, y Youtube, que se vinculan a este proyecto mil y mil gracias